Música Ahora, ¿qué grandes dificultades tú encontraste en el camino y que las pudiste superar? Mire, inicialmente el tema de entender que el comprar una franquicia nos garantiza el éxito. Ya, muy bien. El entender que estamos en otro clima, que está el tema de la estacionalidad. Para mí me mató el pasar el primer verano, iba de infarto, me recuerdo reunido y textualmente ese era el llamado de atención, mira el verano, ¿qué voy a hacer? Y para ellos era totalmente normal, después entendí la curva de la estacionalidad, plantearme una estrategia, porque yo era lo, aquí se asume que la estacionalidad es así, no hay otra, para mí yo considero que debe haber una manera de, aunque haya una estacionalidad, de que ese negocio sea rentable, se mantenga durante todo el año y creo que todos apuntan a eso, si antes vendíamos churros, si es comida con chocolate caliente, ahora en verano venderíamos helado. En la lavandería debe pasar algo igual, el tema de que la franquicia entendiera que había otra forma de hacer las cosas y que estuviera dispuesta a estas nuevas ideas, fue un choque. Yo peleé con la franquicia durante un año y yo le decía, hombre, confía en que hay otra manera y quien estoy arriesgando soy yo. Mientras la marca, la imagen de la marca no se comprometa, pues tienes un consultor gratis que aparte te está demostrando con una prueba piloto que bueno pueda pasar y así fue. Por ejemplo, vi que en el tema del verano se ponían los máximos descuentos y no recibía ninguna respuesta favorable y me fui a la ortodoxo, bueno, elimino los descuentos y descubrí que el que iba en verano era porque realmente necesitaba lavar su prensa. No era por el descuento. No era por el descuento y eso pues equilibraba mi promedio de ticket.